Hola, bienvenidos al programa de cocina de Shrestley. Vamos a hacer Barito California. Cada uno de nosotros va a mostrar como hacerlo como nos gusta. Vamos a empezar. Nosotros tenemos todos los ingredientes listos. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respire de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Yo pongo frijoles. Después, yo pongo carne asada. Y creme la grilla. Y tapatillo. Para mi burrito, pongo frijoles. Con huele. De verdad, ni esta cinta. Tú a mi burrito. Ya trata adalah. Qué maldita para세요. Algo más cósmico. Así es. y carne asada y macamole entonces queso por fin las papas fritas que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto tengo la camisa negra tengo el alma y por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama y por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama y por ti te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto muy delicioso muy delicioso adios adios